Gracias, gracias Carolina, gracias Francis, al equipo de producción. Hoy quiero compartir con ustedes nuevamente el tema de la energía eléctrica. Porque a la sazón han habido muchos apagones estos días, Francis. Tú lo has vivido y te dicen... La propia Carolina dijo, tiene cara de trasmuchado. Sí, sí, sí. ¿Y qué está sucediendo, señores? Hay muchos contratos medio extraños que hay que analizarlo. Así como se trabajó el contrato del peaje Sombra, de la autovía de Juan Pablo II, autovía del Nordeste. Así deben de revisarse algunos contratos que se tienen con generadoras privadas. Ay, si lo hacen, ¿qué? No sé cuántas cosas van a encontrar, pero no de ahora. Sí, no, no, que no es de ahora. Hay contratos de todos los tiempos. Pero deben de revisarlo. Actualmente, Catalina está fuera de... Hay una de las Catalinas que está en mantenimiento. Que son 300 y algo de mega. Que le hace una huella fuerte. Pero hay cuatro generadoras que apagaron, apagaron porque están presionando al gobierno y quieren que le paguen a la forma que ellos quieren, con una tarifa exorbitante y en condiciones un poco... media emborrosa. Hay que hacer esa revisión de esos contratos. Y otros contratos que hay. Entonces, aprovechando, sale Punta Catalina, una de ellas. Vamos a salir nosotros y vamos a meter presión. Y es lo que siempre se ha dado. Y otras veces, pues, en otras administraciones habían... serían los apagones financieros. Y no es para nadie un secreto que esto representa, en el subsidio que se está entregando en materia de energía, parte del déficit fiscal que tiene el gobierno. ¿Qué proyecciones hay? Hay una proyección con Barrigol, de que Barrigol pueda suministrar cerca de 1.200 megas. Y está trabajando a todo vapor para este mes, a finales de este mes, posiblemente entregar 300 megas a las líneas nacionales. Esto va a ayudar bastante, pero no va a solucionar el problema. Creo que tal vez se está esperando eso para empezar a revisar esos contratos. Y Montecristi, que va a ingresar 1.200 megas a gas, igual que los de Barrigol, que son a gas, generación a gas. Se está trabajando arduamente para poder ingresar estos megas. Pero, por más que quieran, eso toma su tiempo en materia de construcción. Tienen proyecciones que a finales de año, a principios del año que entra, pues puedan ya ir probando las líneas. Esperamos que a mediados del año que entra, esos megas se puedan incluir a las redes nacionales. Y ya teniendo una holgura de los megas de Barrigol, de los megas de Montecristi, y de las energías renovables que también van a entrar, pues daría un espacio muy holgado para revisar muchos contratos. Aquí hemos sido víctimas, todo el pueblo, en todos los gobiernos de este sector que algunos de ellos operan como si fueran mafias. Y los acuerdos más difíciles de hacer están en ese renglón. Nosotros como nación, para poder seguir desarrollándonos y poder hacerle frente al desarrollo que viene, que a este país les quedan de crecimiento económico así acelerado cerca de 12 años, ya despegó y va a seguir creciendo de una forma astronómica. El tema Punta Cana se va a replicar en Miches, en Sabana de la Mar, ya Puerto Plata dedicada al turismo de crucero, ya la zona norte nordeste dedicada al turismo y ecoturismo, eso no se va a poder detener, va a continuar creciendo y qué bueno, y eso va a demandar mucha energía y la limitante del mundo está en la cantidad de energía que pueda ofrecer para el tema de los bitcoins, para el tema de la inteligencia artificial y para el tema del desarrollo de los demás renglones industriales y con una energía que tenga sus bases principales en energías renovables. Por eso, esta semana el Reino Unido apaga su última planta de generación a carbón, esta semana. entonces, nosotros como país, un hub de producción y un hub de crecimiento económico, un hub de turismo y ahora focalizado a la inteligencia artificial también, nos esperan grandes retos, pero los esfuerzos que se están haciendo en materia de proyectar una generación en diferentes partidas y ganando terreno la energía renovable, creo que es la mejor orientación para ir descarbonizando un poco la generación eléctrica. Y nosotros como Nación también queremos que en su momento adecuado, ojalá sea pronto, que esos contratos que hay con esos generadores de los que tenemos expresidentes, expolíticos y grandes empresarios involucrados con intereses en esas generaciones para crear muchas turbulencias políticas y salir en los medios a predicar cosas. Es importante. Escúchame, Julio, pero tú estás hablando de generación eléctrica, veo ahí una imagen como de oscuridad, como de un apagón. ¿Qué pasó ahí? Ese fue el selfie que yo metí. Es que se están dando apagones. fuiste tú que le incidentaste el... No, 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 es que no es un accidente, es que se están dando apagones. Ah, pero hay que ver la matriz de dónde sale ese asunto. Pensé que había sido algo más intenso. Hay intereses también políticos para provocar lo que se está provocando. ¿Cómo? Claro, hay cuatro generadoras que salieron de servicio porque están presionando al gobierno para que le paguen. Pero es terrorismo y el metido público. Bueno, en su momento se van a tratar y se van a evaluar mucho contrato que hay aquí con generadoras eléctricas. Pero este mes van a entrar 300 megas de barrigol y en los meses próximos van a entrar Montecristi en generación a gas 1200 megas. Vamos a ver lo que pase porque va a haber tiempo, va a haber momento y van a haber condiciones sobre todo para que se evalúen y se estudien muchos contratos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Fulvio por tu tema. Nosotros a la la la